Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante 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 Déjame Adelante Déjame Adelante Déjame 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 Adelante Déjame Adelante Déjame Déjame Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.